El relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos de la ONU, Oliver De Schutter, visitó este jueves una céntrica iglesia en Bruselas, donde unos 200 inmigrantes indocumentados suman casi 50 días en huelga de hambre para reclamar su regularización y cuya salud en muchos casos preocupa. A pesar de insistir a los huelguistas en la necesidad de detener esta acción, De Schutter reconoció que debido a su situación sin regularización, no pueden quejarse fácilmente si se violan sus derechos, ya que no se les permite pagar impuestos ni cotizar en la seguridad social, por lo que quedan relegados de muchos servicios. Asimismo, el relator escuchó los testimonios de los huelguistas postrados en hileras en colchones en el suelo del templo, algunos de los cuales eran atendidos por voluntarios de médicos del mundo que les inyectaban la sonda intravenosa. En total, 475 personas permanecen en huelga de hambre en tres puntos de la ciudad, la Iglesia de San Juan Bautista y dos universidades belgas que llevan el mismo nombre, la Universidad Libre de Bruselas en su versión francesa y la neerlandesa.